¡Felicidades de atendido! ¡Sí! Bueno, amores, les quiero presentar a mi equipo de trabajo que me trae desde Colombia, ¿ok? Es un equipo de máster espectacular, el trabajo es súper divino. Entonces se los quiero presentar. ¿Cómo apareces en tus redes? En las redes aparezco como en Facebook Milvia Valencia y en Instagram Mili Valencia Colo. Mili Valencia, un aplauso para Milvia, amores. Para mí, en el camino de este espectacular, máster, ¿cómo apareces? Aparece como Alex Orter, de aquí de la Ciudad de México Sur. Y en Instagram como Master Mechas Alex Corpo. Un aplauso, amores, ¿cómo apareces? En Instagram, chicos, como Christian López Colo. Christian López Colo, ¿y tú, amor? En Facebook Fernando Colo. Un aplauso para Fernando también y para todos. ¿Tú, amor? Soy Diego Vargas y me encuentran en Facebook e Instagram Diego Vargas. Diego Vargas, ¿eh? Diego Vargas. ¿Y tú, Francisco? Chicos, un galúo a todos ustedes, a mí me pueden encontrar. ¿Dónde está Franci? Disco Master Colors, ahí en Instagram, muchachos. Bueno, amores, un aplauso. Y ella no es una mastermind fundadora. Un aplauso para Francis, por favor. ¿Cómo apareces tus redes? Francis Don Agustín, en Instagram y en Facebook. Un aplauso para Francis. Bien, entonces, vamos a utilizar el de 1021. Atentos, recuerden. He utilizado 50 gramos, ¿ok? De 10.02 de Colorwear. 15 gramos de 1021 de Igora Royal. Y solamente voy a usar 15 gramos. Disculpen. 15 gramos fueron de 9.51. Miren, de este. Fueron 15 gramos de 9.51. Y fueron 50 gramos de 10.02. Ahora voy a agregar 15 gramos de 1021. ¿Ok? 15 gramos más. Si tienes tu pelo amarillo y quieres tu pelo platinado, haz esta fórmula y estoy seguro que te va a encantar. Gente, por aquí. Por aquí Estrella Varel dice, lindo grupo. ¿Dime? Estrella Varel dice, lindo grupo. Estrella Varel. Un besito a todos, amor. Y recuerden que si desean ustedes ganarse una beca online totalmente gratis, pueden, ok, pueden como tal. Lo único que deben de hacer es compartir la mayor cantidad de veces. Tengo un tos, estoy un poco enfermo, pero eso no es impedimento para darles a ustedes mis fórmulas. Entonces, 15 gramos de 1021. 15 gramos de 1021. 15 gramos de 1021. Ok, ok, de Igora Royal. 10, 15 gramos de 1021 de Igora Royal. Y ahora, voy a usar estas gotitas. Miren, son unas gotitas violetas. Miren, miren cómo funcionan estas gotitas. Son unas gotitas violetas, ok. Y de estas gotitas violetas solamente voy a utilizar tres gotas. Si tú tienes tu pelo muy amarillo, utiliza 12. Repito, como esta decoloración está tan amarilla, solamente voy a utilizar tres gotas. Uno, dos y tres. Si tú tienes el pelo muy amarillo, utiliza 12 gotas o 10. Pelo muy amarillo, 12 gotas o 10. Esteban, es que no tengo las gotas. Aquí. Francis Don Agustín. Esteban a distribuir. ¿Cómo me presento una vez? Francis Don Agustín. Francis Don Agustín. Estas son las gotas, amores. Son las color shots violetas de Paul Mitchell. Miren cómo funcionan, miren. Son gotitas, ok. Voy a utilizar solo tres gotitas. Vete por acá. Entonces, atentos, atentos. Uno, dos, tres. Solo tres gotitas de violeta, ok. Si no tienen estas gotitas, pueden usar un centímetro de tinte violeta, ok. Recuerden, si no tienen estas gotitas, pueden usar un centímetro de tinte violeta. Recuerden, solo entre los que estén conectados compartiendo, voy a regalar una beca online o presencial totalmente gratis. Escríbanme aquí los que han compartido y de dónde para tenerlos en cuenta. Recuerden, escriban aquí los que han compartido y de dónde para tenerlos en cuenta que están aquí presentes. Entonces, recuerden, escriban aquí de dónde. Ahora, aquí ya tengo los tres tintes que yo voy a usar y voy a diluir. Ahí ya no le voy a aplicar súper aclarante porque no es necesario, ok. Si estuviera bien amarilla la decoloración, yo le agregaría unos 5 gramos de 12-19. ¿Me comprenden? Sí. Si estuviera muy amarilla la decoloración, agregaría unos 5 gramos de 12-19. O 5 gramos de 11-20 de alfapar. El 12-19 es de igora. Y el 11-20 es de alfapar, ok. Alfapar evolution. Atentos. Entonces, ¿por qué la vemos súper aclarante? Porque la decoloración está amarillera. ¿Qué hace? Pero se lo agrego 5 gramos porque igualmente está con súper aclarante iguales. Mano, patrón. Vete por acá. Atentos. Recuerden, esta fórmula que les estoy realizando en este preciso momento. Por acá, Magali, que antes ni se te esperamos en Chile. ¡Magali! Mi gente linda de Chile, ya están las fichas totalmente confirmadas. Si ustedes desean insinuísimas capacitaciones, recuerden que lo pueden hacer en un tín que está 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 en un tín. Entonces, ahora, les repito. Para los que recién están entrando y están recién conectándose, recuerden, esto es realizado una fórmula perfecta para moverla platinado. Yo utilicé 50 gramos de 10-0-2. 50 gramos de 10-0-2. 15 gramos de 9-51. Y 15 gramos de 10-21. 15 gramos de 10-21. 15 gramos de 9-51. 50 gramos de 10-0-2. El 10-0-2 es de Alphapar Color Wear. Y el 10-21 y el 9-51 es de Igor Arroya. Ahora, voy a usar el peróxido de 10 volúmenes de Igor Arroya. Como yo utilicé 50 gramos de 10-0-2 de Alphapar Color Wear, cabe destacar que esta tinte se utiliza con una fórmula de 1 por 2. Pero como yo quiero lograr moverla, yo voy a utilizar la estimulación de 1 más 1,5. Eso quiere decir que si yo utilicé 50 gramos de tinte, voy a agregar 75 mililitros de peróxido de 10 volúmenes. Entonces recuerden, por los 50 gramos de 10-0-2 que utilicé, voy a agregar 50 gramos de 10 volúmenes de Igor Arroya. 75, disculpen, 75 gramos. Miley Pérez, ¿cuándo te esperamos por Cancún? Amores, en Cancún voy a tener solamente un masterclass. Va a ser el masterclass del año, va a ser mi evento del año. Realmente tengo unos invitados espectaculares y el evento está super nice. Entonces, en Cancún voy a estar realizando el masterclass para mis alumnos. Entonces recuerden, amores, si ustedes desean inscribirse en mis capacitaciones, pueden hacerlo en el link de aquí arribita. Si tú quieres ser master, primero debes de hacer el nivel 1 y el nivel avanzado. Atentos, voy a utilizar 75 mililitros, 75 mililitros, miren, de 10 volúmenes. Aquí está, miren, 75 mililitros de 10 volúmenes. Y ahora, utilicé 15 gramos de 1021 y 15 gramos de 951. Igor Arroya es 1 más 1. Entonces, como son 15 y 15 son 30, entonces voy a agregar 30 mililitros de peróxido de 10 volúmenes. Eso quiere decir que en total debo de completar 105 mililitros de peróxido. Vente por acá. Tengo 70 y, no sé, esta báscula está un poco dañada, pero tenía 75. Ahora necesito completar 105. 103, 105. Ahí está perfecto. Entonces, ahora voy a diluir perfectamente este tinte. Chicos, regálenme, por favor, un poquito de agua y champú. Agua y champú, ¿ok? Recuerden, solo entre los que estén conectados compartiendo de principio a fin, voy a regalar una beca online o presencial totalmente gratis. Tania, Tania, venga, ayúdame a buscar el ganador, porfa. Ayúdame a buscar el ganador. ¿Ok? Ya estamos buscando en este momento el ganador, ¿ok? De la beca. ¿Cuántas compartidas le vamos a tener aquí, por favor? Ya, 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 ya. Quiero, ¿qué estás haciendo? Vente por acá, Tania. Chicos, para los que no conocen a Tania, yo sé que ya muy pocos lo conocen a Tania en el tejado. Entonces, ella es Tania Murillo Hair, miren, amores, ¿ok? Tania Murillo Hair la pueden seguir en sus redes sociales. Es una excelente máster internacional, ¿ok? Es una TikToker fenomenal. Tiene unas coreografías espectaculares. Así que la pueden seguir en Instagram como Steve, como Steve. Como Tania, mire ella. Entonces, ahora, diruyo yo muy bien que le vamos a buscar el ganador. Ya vamos a buscar el ganador. Entonces, yo diluyo muy bien el tinte, ¿ok? Miren, hasta que no dejo ni un solo grumo, miren. No dejo ni un solo grumo, ni uno solito, miren. Ni uno solito, ni uno, ¿ok? Ni un grumo solito, miren. Ni uno, ¿ok? Diluyo muy bien y atentos por aquí. Voy a colocar en cero, ok, la báscula. David, por favor, un poquito de agüita. ¿Qué están diciendo, por favor? Por acá envían saludos de Monterrey. Un besito también, telita de Monterrey. Recuerden, telita de México. Cero. Cupos disponibles para Guadalajara. Guadalajara, si eres de México y te permite mis capacitaciones, tengo cupos disponibles para Guadalajara. Si deseas suscribirte en los links que están aquí arribita, te puedes suscribir, nos vemos en Guadalajara. ¿Ok, amores? ¿Qué están diciendo? Amores, aquí les presento estos dos espectaculares Master Internacionales, ¿ok? De nuestra propia Internación de Monterrey. Hacen un excelente equipo, ¿verdad? Trabajan espectaculares. Entre los dos se hicieron las leches. ¿Ok? Entonces, atentos. Ahora voy a tomar, ahora voy a tomar el agua y voy a agregar un poquitito de agua. Ahí va a estar el otro cortándose. Ahora, agrego un poquitico de agua. Y ahora, mis pies nos arden en Bogotá. Ahora, ¿esto es shampoo? Oh, my God. Me encontraron uno más económico. Agregó un poquito de shampoo, ¿ok? No le recomiendo shampoo de supermercado. Shampoo profesional, ¿ok? Entonces, diluyó muy bien. Diluyó muy bien. Diluyó súper, súper, súper bien. ¿Ok? Por acá dice Blanca Ester, sos un capo. ¿Cuándo? Por Perú. Me gustaría conocerte en vivo. Me encantó tus trabajos. Ahora, sigo diluyendo perfectamente. ¿Ok? Tienen, por favor, el atomizador. ¿Atomizador? Ahora, yo antes de matizar, ¿ok? Voy a tomar un atomizador y voy a humedecer el cabello. ¿Cómo dice esa canción? Y se va para la calle. Y ahí va a ser el que me gusta un janguero. ¿No parece que sea lindo? De verdad que yo... La seña tiene para la nación, más gritona. Bien. Ahora, atentos, vente por acá. Vamos a humedecer muy bien el cabello. ¿Qué pasa con la música? ¿Dónde está el chico de la música? Voy a humedecer. Ok. El cabello tiene que estar húmedo. Muy húmedo. Súper húmedo. Ok. Aplico muy bien. Mucha agüita, miren. El cabello debe estar húmedo, ¿ok? Húmedo totalmente. Sorana Álvarez, ese mismo. Para que la pegan en la cabeza. La va a limpio para que vayan en la lavena rápido y la traigan para mostrar el resultado. Porque esto es rápido, ¿ok? Sí, eh... Sorana Álvarez, ese mismo era de estrellas. ¿Soraña Álvarez, cómo estás? ¿Cuántos videos me dio? ¿Cómo es Sorana Álvarez? Sorana Álvarez. Sorana Álvarez, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Hermosa. Te mientes, muchas gracias. Muchas gracias por las frullitas hermosas. Espero que estés muy bien. Estefania Ramírez también es emisora de Estrella de Envío 50. Estefania Ramírez, amor. No, te envío un beso gigante. Te amo. No sé, Estefania Ramírez se llamó a mi prima. No, así sea mi prima. Ah, no, Estela. Estela, perdón. Estela Ramírez. Estela, mi amor. Un besito gigante, hermoso. Espero que estés muy bien. Miren. Este era el último. Es Marilu, que también es emisora de Estrella de Envío 50. Estas mechas, miren. Estas mechas siguen intactas. Estas mechas no hay nada que las derrumbe. Miren. Unas mechas perfectas. Voy a apreciar el lado también. Miren, unas mechas. Cris, ayúdame. Cris, ayúdame tú, por favor. Con lugar. Un poquito. Miren, amores. Unas mechas perfectas de lado a lado. Miren. Miren. Súper, súper bellas. Entonces, ya vamos a aplicar la fórmula que les acabo de realizar, ¿ok? Recuerden, la fórmula que les acabo de dar fueron, atentos, que ya la voy a aplicar y esto va a ser rápido. Entonces, anoten esta fórmula rápidamente, por favor, para que puedan desarrollarla a la perfección. En sus salones o en sus casitas, para que dejen de tener el pelito amarillo, ¿ok? Entonces, escúchame muy bien. Súper atento. Miren, amores. Por donde yo abra el pelo, voy a tener unas mechas hermosísimas, hermosísimas, ¿ok? Amores. México, México, necesito modelos. Modelo, necesito modelos. Si tú quieres ser mi modelo en tu país, lo único que debes de hacer es seguirme en Instagram y escribir, hola, quiero ser modelo, soy de tal país. Y de una te van a agregar a un grupo en el cual estarías modelos esperando para el país, para tu país, o sea, para cada país correspondiente. Para cada que yo vaya, pues, sirva como modelo. Entonces, recuerden, es totalmente gratis. Entonces, atentos aquí. Sí, atentos. Aquí tengo la fórmula, miren. Baja el poquito a la luz. Marcelo, Marcelo está habiendo desde San Juan, Argentina. Marcela. San Juan, Argentina. Un beso gigante a toda mi gente linda de Argentina. Muero por regresar nuevamente a Argentina. De verdad, muero, muero, muero por regresar a Argentina. Atentos, amores. Vamos a terminar, por favor. Súper, súper atentos porque ya voy a aplicar esta fórmula. Súper atentos. Vas a tocar bien, listos. Amores, también puedes seguirme en TikTok como Steven Agudelo Hair o en Instagram. Recuerden, Steven Agudelo Hair. Vamos a aplicar esta fórmula. Atentos, pues, cómo va a quedar este tinte. Y recuerden, deben de aplicarlo lo más rápido posible. ¿De verdad? Y no se hace todo lo que dicen, que están diciendo. Dime, por favor. Es tiempo para cambiar. Salud desde Nicaragua, José María. Un besito también, gente linda, de Nicaragua, José María. Hazlo derechito. De frente, bien de frente. Lado. Bien. Vamos a matizar estas bichitas. Atentos. Súper, súper atentos. ¿Qué más está bien? Saludos, de verdad. Por acá envía John Pineda. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Un besito a John Pineda hasta Guayaquil, Ecuador. Hace poco estuve en Ecuador. Hace, ¿cuánto estuve en Ecuador? ¿Hace 15 días? Sí, 20 días. Atentos. Voy a aplicar este tinte, ok, para un perla platinado. Perfecto. Es un poco bien bonito ahí. Y no te digo dónde. Que yo ahorita tomo un pantallazo y voy a publicar. Ahí. Perdona, ¿no es? Saludos. Los envían saludos desde California, de Los Ángeles, California. Un besito también, gente linda de Los Ángeles, California. Lorena. Espero que todos estén súper, súper bien. Atentos. Vamos a matizar estas bichitas. Agacha la cabeza hacia adelante, graba desde arriba. Vamos a matizar estas bichitas. Ok. Atentos. Voy a aplicarlo muy rápido. Graba los recambios. Lo aplico. Agarra ya. Y masajeo rápidamente. Recuerden, la fórmula que usé, escúcheme muy bien, fueron 50 gramos de 10-02 de Alphapar Colorwear. 50 gramos, recuerden, 50 gramos, tiene que ser rápido. 50 gramos de 10-02 de Alphapar Colorwear, más 15 gramos, más 15 gramos, ok, de 10-21 de Igora Royal, 10-21 de Igora Royal. Ok, atentos. Súper, súper atentos como aplico esta fórmula. Cabeza hacia atrás un poquito, eso, así. Vamos a matizar rápidamente. Ok. Matizo rápidamente. Agarra ya. Y masajeo. ¿Qué están diciendo? Cristian, por favor, dime. Desde Guadalajara, México, Lupita Jiménez. Ya me muero por estar en Guadalajara. Recuerden, amor, es que en una semana y media voy a estar en Guadalajara dictando mi capacitación presencial. ¿Cómo se llama ella? Lupita, Lupita, Lupita Jiménez. Un besito gigante, hermosa. Recuerden, si ustedes desean estudiar conmigo en Guadalajara, ya están las fechas, ok, totalmente, totalmente confirmado. Vamos a... ¿A qué? Carmen Cruz por acá. Vamos a diluir muy bien este tinte. Dice que muchas gracias por la fórmula, dice, muchas gracias por tu fórmula. Gracias a todos ustedes, de verdad, por conectarse, de verdad, por compartir, de verdad, mil y mil gracias. Tana, ya tienes el ganador. ¿Sí? ¿Cuántas compartidas faltan? ¿Cuántas compartidas llevamos, por favor? Dime, Tania. Estoy en queratina. Miren este color tan bello, bájale un poquito la luz. Queratina Montreal, enviadas a los desde Canadá. Coloca aquí. Montreal, besitos, desde Canadá. Queratina Montreal, amores, miren qué bella esa mecha, un besito, miren qué hermoso ese color. Miren. Présteme un peine, por favor. ¿Un peine? ¿Un peine? Mi peine rojo está aquí en mi bolsillo. Atentos a este color tan hermoso, miren qué color tan bello. Van a ir a lavar rápido. Diego, escúchame lo que vas a hacer. Vas a ir, vas a tomar, ah no, ahí hay tinte. Vas a ir a enjuagar. Y cuando hayas matizado, ok, si alguna mecha hizo falta por matizar, le aplicas tinte, ok. Miren, amores, acepta. Miren, amores, miren ese color perla, platinado, tan hermoso, es como un color hueso blanco. No es un color platinado gris, miren. ¿Se ve bien el color? Miren, amores, es un color perfecto. Tienen que ir a lavar rapidísimo, miren. Ya les voy a mostrar por acá, miren. Atentos. Miren. Miren. Está padrísimo el color. Y no se coloca el pelo violeta, miren. Miren qué belleza. Miren qué hermosura ese color. Está hermoso. Aquí les voy a mostrar nuevamente. Miren, amores, es un color parejito. Por donde yo baje, voy a tener un color parejito, miren. Miren qué bello ese color, miren, amores. Está bellísimo. Miren. La fórmula que les di. Ahora por aquí, miren por aquí, por encima. Goltea. Ahora por aquí. Miren, les muestro por aquí. El cabello está un poquito enredadito, pero es normal. Y ella es bien delicada, ya debe estar que me mata. Atentos, entonces, miren. Les voy a mostrar estas mechas aquí arriba también tan hermosas. Ok, miren. Acércate, vente por aquí. Miren el color, amores. Miren. Miren qué hermosura ese color, miren, amores. Miren. ¿Cuántos corazones se merece esta fórmula? Y miren a las puntas. Miren que no solamente es que hay, solamente es arriba porque arriba de color o bien. No, miren, las puntas igual están parejitas. Ok, miren. Súper parejitas. Ok, hay crecimiento. Miren qué hermosura. Diego, vas a ir a lavar y ya sabes, vas a escoger las que quedaron amarillas. No creo que haya quedado ninguna amarilla. Y le aplicas donde está amarilla. Y listo, la maquillan súper lindo. No le vayan a hacer tonos negros de los negros que la hacen bien viejita. Tonos caldos. Ok, tonos caldos en los ojos. Nada de negociamos. De lavar rápido y de lavar rápido. Ya les voy a mostrar, amores, el resultado de esta fórmula. Mientras tanto, vengan por aquí que tengo que montar un contorno. Todavía estamos trabajando. Eso todavía le falta. Deberían devolverla a empapelar. Esto, límpialo aquí. Pero a esta zona todavía le falta decoloración, ¿ok? Todavía le falta. Cierrenla aquí. Me necesito montar, doctor. Preparen, por favor, alumín. ¿Qué están diciendo? Bello, hermoso. ¿Qué están diciendo, amor? ¿Cuánto tiempo de pose? Pregunta Carmen Cruz. Amores, escúcheme. En la colorimetría el tiempo de pose no existe. En la colorimetría el tiempo de pose debe de ser totalmente visual. El tiempo de pose debe de ser totalmente visual. El tiempo de pose. Ya vamos a decir que eres el ganador. Realmente faltan 10 compartidas. 10 compartidas. Y voy a regalar la beca. Y voy a regalar la beca. Y voy a regalar la beca. ¿Qué hace? Abrir. Entonces, yo abro. Si yo quiero una decoloración perfecta, yo no puedo saltarme este paso de abrir. Yo no puedo dejar de abrir el cabello. ¿Ok? Oye, solo faltan 10 compartidas y regalo la beca. Ya estamos viendo quién es la ganadora. Entonces, ojo, no se desconecten. Solo entre los que estén conectados voy a regalar la beca. Solo entre los que estén conectados. ¿Qué están diciendo? Cristo, por favor, dime. Por acá, Lupita, dice, compartido. Fabi Santillana. Mucho éxito. Fabio Santillana, que Dios te bendiga. Escúcheme, amores. Si a ustedes se les sale esta punta. Si a ustedes se les está sensibilizando la punta, es porque ustedes están enrollándola. La punta no se puede enrollar. Ustedes la punta deben de hacerle una beca. Si ustedes se enrollan la punta porque se les salió el aluminio, se les va a convertir en chicle. Yo hago una beca en la punta y la acuesto hacia arriba. Miren, la acuesto hacia arriba y abro el cabello. Muy bien. Y ahora me voy hacia el crecimiento. Cabeza hacia abajo, mi amor. Y en el crecimiento, atentos, yo en el crecimiento. Halo. Halo, muy bien. Halo. Miren que en la última zona donde estoy aplicando decolorantes en el crecimiento. Ya cumplimos las compartidas, así que les voy a regalar la beca online ya. Solo entre los que están conectados ya voy a decir quién es el ganador. Atentos, atentos. Termino esta mecha y ya les digo quién es el ganador. Entonces, yo. Halo. ¿Ya están las mechas listas? Que las traigan. Cabeza hacia abajo. Que las traigan. Y ojo, en el crecimiento. Pero allá, allá donde está Halo. Ya les voy a mostrar el resultado de la fórmula también y les voy a decir el nombre de la ganadora. Atentos. En el crecimiento yo aplico lo más próximo al cardado. Ok. Atentos. Y allá arriba. Ok. Atentos a lo que yo hago. Retiro la tablita y doblo. Uno. Doblo. Dos. Apreto la esquina. No enojanles el cardado. Doblo nuevamente. Levanto el aluminio. Levanto esta mechita de aquí. Aplico horizontal. Miren. Aplico horizontal. Bajo la mechita. Vuelvo y la bajo. Y doblo. Atentos. Una esquina. Doblo. Uno. Otra esquina. Doblo. Dos. Y aprendo. Vamos a ver el color y el ganador. Vemos. Tú ayúdame aquí por favor. Con Francisco. Tú no apres el contorno hoy. Francisco. Atentos. Yo voy a sacar la siguiente mechita de contorno. Atentos aquí. ¿Cómo estoy sacando esa mechita de contorno? Ok. Está la segunda. Ok. Entonces. Esta segunda. Ya saben a qué más ventaja la tengo que hacer. hablar. Ya les voy a decir, amores. Ok. El ganador. Súper atentos. Y también les voy a repetir la córmula si quieren. La raya Cristian para que la tengan bien. 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 Amores. Pueden seguir a Francisco Mando Reyes. Y a Cristian López. Ok. En sus redes son masters. Me los traje desde Colombia para México. Sigan los trabajadores espectaculares. De Colombia. Aquí tenemos a el ganador. La ganadora. Atentos. Ganadora. Miren las veces que compartió. Compartió muchas veces en su perfil. Miren. Demasiadas diría yo también. La ganadora es Chris Edith. Atentos. Ganadora de la beca. Chris Edith. Chris Edith. Chris Edith. Ok. Amor, pero recuerden que esas cositas con el reciclamento ya no se nota. Ok. Ok. Entonces. Aquí en el crecimiento. El Chris Edith. Ok. Que sea aquí en el crecimiento. Chris Edith. Él es la ganadora. Ok. Él es la ganadora. Chris Edith. Necesito saber si estás conectada. Amores. Si ven que Chris Edith está escribiendo. Hola, hola, hola. Aquí estoy. Aquí estoy. Bien. Por favor, me gusta su comentario para saber que está. Porque si no está en línea, tenemos que buscar otro ganador. Sí, tenemos que buscar otro ganador. Chris Edith está. Estaba en línea ahorita. Díganme, por favor, si está, amores. Ayúdeme si está. Por favor, amores. Chris Edith. Chris Edith. Ok. Chris Edith. Chris Edith. Ven por acá muestra el color de las puntas. Miren, amores. Miren ese color tan hermoso que realizamos en vivo. Miren. Sostenme acá. Miren ese color tan hermoso. Miren. Miren ese color tan bellísimo. Miren. Enfoca, enfoca. Miren. Enfoca un poquito. Miren. A ver, aquí. Por el lado. Vente por acá. Vente por acá. Sí, nos crecimos juntos. Sostenme acá, Diego, por favor. Miren, amores. Aquí ya con este luz yo creo que ya se ve un poco más el color real. Más para acá porque hay una... Vente, amor. Miren. Miren, amores. Es el color más o menos. Bájale un poquito que solamente como aporte un poquito de luz para que ellos puedan como apreciar más el color. Miren, amores. Aquí se ve. Mírenlo. Mírenlo. No es nada amarillo. Si a ustedes se les llega a ver amarillo allá, no es nada amarillo para nada. Es quizás la luz porque es que aquí la luz me juega muy en contra porque tenemos luz amarilla. ¿Ok? Pero miren el color tan bello que quedó. Miren, amores. Ahí se ve más o menos el color, miren. Miren. Un perla platinado hermoso. Luz, Edith, usted no me dijo si estaba o no estaba. No, no, no. Todo no aparece. Si está, felicitaciones. Ahí está. Cris, Edith. Cris, Edith, eres la ganadora hermosa y acabas de... Ve, ve, para que la enjuague. Eres la ganadora hermosa. Recuerden, sostéganme, sostéganme ahí un momento, por favor. Eres la ganadora de la beca online o presencial. Para reclamarla, lo único que debes de hacer es escribir a cualquiera de los niños de carrilita y obviamente ellos te van a hacer seguir unos paso a paso para saber qué eres tú porque siempre hay impuestos que te hacen pasar por la ganadora y dice que yo gané y me tiraste y dice que eran solo reales. Entonces recuerda, vas a tener que seguir unos paso a paso para que mis asistentes te entreguen la beca presencial online. Tú escoges, ¿ok? Entonces espero que estés muy bien, que Dios les bendiga. ¿Qué, amores? La fórmula. ¿Qué fórmula utilicé? 50 gramos de 10.02 de Alpapar Color Wea, 50 gramos de 10.02 de Alpapar Color Wea, 15 gramos de 10.21 de Iguala Royal, 15 gramos de 10.21 de Iguala Royal y 15 gramos de 9.51 de Iguala Royal, 15 gramos. Bueno, amores, espero que hayan aprendido muchísimo. Recuerden que estoy un momento. Por acá está la chica y dice que gracias. Chris Edith, gracias a ti por compartir de verdad. Chicos, despídense, digan chao. Chao. Digan chao. Chicos, digan chao. Chicos, digan chao. Digan chao. Por aquí, digan chao. Digan chao. A ver, miren esa decoloración tan linda. Está hermosa. Súper, súper, súper linda. Miren. Súper linda esa decoloración. Tienen que empezar a revisar. ¿Listo? Por aquí están revisando esas mechas. Ahí tienen que aclarar esa. ¿Y por qué la lavaron tan rápido? ¿Qué les pasó? Ay, no, pues tienen que montarla otra vez. Diego. Ah, bueno. No sé por qué están lavando esas así tan amarillas. Yo esas decoloraciones así no las quiero. Sí. ¿Ok? Súbalas otra vez. Pero ustedes van súper bien. Listo. Por acá, amores, ¿cómo van bien o no? Cuidadito con dañame la decoloración. Cuidadito. Cuidadito. Miren qué decoloraciones tan hermosas. Miren. Omega, esa modelo va a quedar bellísima. Aquí se ve amarilla, pero está como amarilla pálida. ¿Verdad, chicas? Es por la luz, pero está bellísima. Miren. Perfecto, amores. Dice Patricia, mándame un saludo. Dime, amor. Ya se la modelo para la fórmula. Ya la voy a dar. Ya la voy a dar. Patricia Medina, un besito gigante. También Abril Gallego, un besito, mi amor. Desde Ecuador, Cris Ediz. Que Dios te bendiga. Bueno, amores, espero que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Espero que hayan aprendido mucho. Estoy terrible ya. Inicié bien y termino terrible, pero estoy feliz porque Diego, ¿qué? Diego Muñoz. Un besito. Espero que estén muy bien. Bueno, amores. Espero que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Recuerden, síganme y activen las notificaciones. Para que les avisen cuando estoy transmitiendo. Los espero con los resultados por Instagram. Por Instagram siempre publico los resultados. Así que los espero por Instagram. No te vayas. ¿Quién dice que no me vaya? Dice Jennifer Ramos, mi amor. Talinda, gracias. Un besito y que Dios los bendiga. Chaito y espero que hayan aprendido. Besito.